¡Suscríbete al canal! Bueno, conseguí algunas cositas que les voy a ir mostrando Bueno, le tuve que cambiar un poquito la ropa Como verán, bueno, crecí un poco Estoy en nivel 52, le pegué una viciada Mínima, pobrecito Vamos a personalizar un poco más esta mierda Que quería agregarle unos puntos que tengo ahí de más A ver, cambio la habilidad de mejor atributo Vamos a agregarle unos atributos que me quedaron por ahí Que se los quiero agregar yo a... Vamos a agregar la super ráfaga aquí, vamos a agregarla así, mirá Ahí está, perfecto, genial Aunque en realidad podríamos... Esperá Vamos a agregarle la salud, que estoy más pobre que la mierda de salud Esperá, ahí está No, 29 no me gusta, 28, ahí está Listo, perfecto ¿Confirmás? Sí, sí, confirmo, claro que sí Muy bien, bueno ¿Qué les iba a contar? Les iba a contar lo siguiente Bueno, antes que nada, suscríbanse a Jugando con Natalia Síganme en Facebook, en Twitter, miren el video siguiente, miren la chota Estoy muy feliz y muy contento Porque Reaction llegó a los 100.000 suscriptores ¡Vamos, los pibes! Así que ahora vamos a ver si nos mandan la... ¿Cómo se llama? El cuadrito del millón, la placa de los 100.000 suscriptores Bueno, y ahora, bueno, vamos a arrancar el año que viene con todo desde ahora con el canal de Juan A ver si Juan llega al millón a los días, a los 14 millones Jugando con Natalia tiene que llegar a los 20 millones de suscriptores Así que bueno, algo vamos a inventar, ¿no? Vamos a tener que hacer un millón de directos más o menos para que llegue a ver, no importa Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente Les quería mostrar Ahora tengo que ir a algunos lugares Están estos chabones que son los vendedores de transferencia Hay una mierda en el piso, no sé qué carajo de Este, que los vendedores de transferencia lo que hacen es Este, te mueven por dentro del mapa Porque el mapa es grande como mi poronga, ¿no? Así que lo que vamos a estar haciendo es Movernos con esta, con esta disco de mierda que tenemos acá Que, por yo haber comprado el juego en precompra O sea, por tenerlo desde antes Lo puedo modificar esto, lo puedo cambiar, ¿no? Hay un montón de vehículos que se pueden poner A mí me viene A fin de mes, más o menos, ¿viste? Tipo los 28 Y me lleno de cablo de la concha No, mentira Puedo configurar el vehículo acá y podemos cambiarlo Ahora tengo el 315 y el 881 El 881 no me acuerdo cuál es Tengo dos nada más Tengo la patineta de mierda esa que viene Y tengo el palo de Top Pai Pai ¿Viste que Top Pai Pai arrancaba una columna? El problema con el palo de Top Pai Pai Es que, si bien va a los pedos más rápido que la mierda No dobla O sea, es como para hacer distancias largas, ¿viste? Pero si te querés poner a pelotudar, no podés O sea, no, no Te cuesta un huevo, ¿ves? Que voy todo derecho Porque si quiero doblar acá Hola Radix, ¿cómo anda? Si me quieren ir para allá Yo medio... Me choqué la pared, ¿ves? Eso medio pelotudo Es medio complicado Así que, bueno Estamos acá transferenciando Che, está re duro para doblar esto, loco Mirá que... Grande que dobla, ¿no? Es como... Parece que se hubiera encajado ahí en la cachufleta Bueno, vamos a hacer una cosa Bien, y vamos acá A bajar, ¿no? Que por acá tiene que haber un pelotudo de la transferencia Allá está el pelotudo de la transferencia Y tengo un evento en la casa de Mr. Satán Y tengo un evento en lo de Freezer Hice las misiones secundarias de Freezer Me metí la nave de Freezer Elegí a Sabón Este... Bueno, jugué, gané con Sabón Lo rompí todo el vidrio Le gané a Freezer, le gané a todo Y bueno, quedé como el más capito de todo Era Freezer, me chupa la pija Me ve venir y dice No, mirá, ahí viene el hombre El hombre que hay que chupar a la pija Y bueno, ahí pelamos la chota Y bueno, Freezer hace la suya Pero bueno, vamos a ver ahora ¿Qué carajos quiere Mr. Satán? Porque nos va dando misiones que vamos cumpliendo Y bueno, vamos a ver, ¿qué quiere? Casi Mr. Satán Ah, no quiere nada Mr. Satán Me recagó Son los Gran Zayamán del orto esto ¿Qué querés, Gran Zayamán? No me hinché la pelota Estás a la misión en el Gran Zayamán Que no da pelotudez, ¿eh? ¿Qué querés? Qué bueno verte de nuevo, Gran Zayamán número 3 Me dicen Gran Zayamán número 3 Me chupa un huevo tu Zayamán de mierda, boludo No, no quiero hacer ninguna misión ahora Tomatela No, chau, chau Gran Zayamán Andá levante la concha No me rompá la bola Quiero continuar con los moditorias, boludo Que me hinché la bola con pelotudez Vamos a ver la nave de Freezer Porque les quiero mostrar la nave de Freezer a ustedes La cagué, la cagué Porque si soy así Soy de equivocarme bastante seguidito A la concha del mono Así que vamos de vuelta A la concha de la hora Bueno, esta ciudad contón O ciudad condón Es Tokitoki, ¿eh? En la misma ciudad Sí, le cambiaron el nombre Porque la tuvieron que reformular toda Porque hubo tantos quilombos Que, bueno, había un montón de patrulleros Del tiempo que empezaban a venir Entonces dijeron Bueno, vamos a tener que agrandarla No lo estoy inventando esto Lo dice la La Kaiosama del tiempo Otra cosa que me dijeron también Es que a medida que vaya completando Por ejemplo La nave de Freezer Las misiones estas secundarias Por ejemplo En el mapa La nave de Freezer Lo de Kaiosama Lo de No sé Lo del Kamisama este de Namek La corporación Cápsula Me van a ir dando unos huevos Que son los que yo tengo que entregarle Al final del juego Después de terminar la Kaiosama del tiempo Para desbloquear un final alternativo Así que, bueno Lo voy a ir haciendo sin grabar eso O tal vez hacemos un directo Y lo voy a ir haciendo en directo Vamos a entrar a la nave de Freezer A entrar a la nave de Freezer Tengo que hacer un montón de cosas Tengo que darle Unas cosas a A este pelotudo A Pugle, ¿cómo se llama? A Pugle, ahí está Hola, ¿cómo anda? Sí Tengo caca en la mano Sí, nos vemos la próxima Vale Y acá Yo quiero seguir continuando con la historia ¿Por qué? Porque Podría volar por todo toquito que yo Pero todavía no tengo habilitado el vuelo Porque Ahí está la fuerza especial de Guineo Mirá Pelotudo Este Porque El vuelo te lo evitan en el modo historia Y como yo en modo historia muy avanzado no lo tengo Porque lo estoy usando para grabar Cagamos Acá está Freezer como forma final Que en realidad no estaba en forma final de Freezer Estaba en forma poronga Ahora está en forma final ¿Qué le ha? Oh Quiere que vea una en el entrenamiento Vamos a romper el diente Así me gusta Pelea como quisiera matar A la zangálfica Pelea como si quisiera matarme Le voy a romper la cabeza, eh Cápsulas de poder La, 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 la Bueno, vamos Ahora voy a mostrar un poquito Que hice unos cambios en las modificaciones Perdón Hice unos cambios O sea unas modificaciones En el personaje Y pega un poquito más Así un poquito más Y tiene unos poderes Que después ya te voy a mostrar Pero bueno no importa Vamos de pasito A romperle la boca a Freezer ¿Qué hace Freezer? Esperá que ya arrancamos como el culo Ya Ahí está Vamos a pegarle un poco a Freezer Romperle un poco los dientes Está medio boludo ¿Viste? Y tiene unos problemas No le gusta que le peguen ¿Qué haces Freezer? ¿Cómo andás? Tenés cuidado que te podemos romper los dientes Vale boludo Dale que si le pego muy poco Después no me dan la misión con Z Y tenemos unos problemas ahora Para platinarlo A diferencia del otro Este es más platinable Porque bueno Como te explicaba en el directo la otra vez Le cambiaron eso de que Era imposible el platino ¿Viste? De que te daba todo random Lo modificaron Lo cambiaron Y ahora Te voy a mostrar una cosa espectacular Mirá esto ¿Cuándo lo viste? A Crusher Super Saiyajin 3 En tu vida querido Y aparte con un ¡Epa! 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 ¡Epa Freezer! Con un super poder loco El Final Flash de Vegeta Que lo pifia ¿No? Siempre ¡Al carajo! Chao Freezer Nos vemos en la próxima Mirá lo que es Crusher Super Saiyajin 3 Boludo Es un animal Se va el re carajo No sé que carajo dirá Pero sonó que le dio un poco de miedo Chao Nos vemos en la próxima Pero tú Lo que pega el Crusher Esto del modo de historia No van a entender nada Ahora cuando venga Pero bueno Era nivel 2 Sí, nivel 2 La concha de tu madre Te voy a romper el orto Ahí está Muy bien Muy bien Ay Freezer Saca la casa del gran patriarca Me tiene repodrido Porque patriarca Esa fue una buena pelea Bla, 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 bla Y no me haces ganar nada La gracia me dio Qué Freezer de mierda Bueno, vamos a continuar con la Modo de historia Porque quiero ir a ¿Cómo se llama? A ver si me puede habilitar el vuelo Porque la verdad Estoy hinchado a las pelotas De ir en toki toki Corriendo como un jeropa ¿Viste? En medio Medio de mierda Eso de ir corriendo Otra de las cosas No sé si te acordás Que habíamos Crilly nos daba unas misiones De ir Llevando leche ¿No? Llevé el lechero Y viene Bueno, viene Con un bidón de leche Y vos tenés que ir llevando Los tarritos con leche Y se te cagaste Bueno, hay otra Que son de Yamcha Que te tira Unas piedras A la concha de la lola Y la tenés que ir a buscar Por toda toki toki La verdad que Medio hijo de puta ¿Viste Yamcha? Porque la tira re lejos El forro Y la tenés que ir buscando Por toda la ciudad Pero bueno Me cuesta un huevo Ir A veces me quedan colgadas Tengo que reiniciar la misión ¿Por qué? Porque no puedo volar Porque no avance en el modo historia Porque soy un pelotudo Entonces vamos a avanzar Al modo historia Pero un cacho Que no me acuerdo Ni donde garra Ya tengo que ir ahora Acá A la ciudad de la garompa Dale Vamos a cambiarnos Vamos así Yo me la re aguanto Vení Uh, uh, uh Pará, pará, pará Pará, boludo Que te rompe todo lo vidrio Ahí está Mirá Vamos a bajarnos acá Agarra Ese espadoneo recién estaba ahí Mirá, cápsula de poder Qué pelotudo Voy a cambiar esta bosta Esperá Bájate, bájate, bájate Déjame cambiar esta mierda Boludo Que es una garcha total Ahí está Hay un truco Cuando volás Ahora, mirá Si llega a poder volar Lo primero que hago Es ir a hacer ese truco Que te voy a mostrar A ver si puedo lograr Que me den el vuelo Porque O sea Que me habiliten Que me dejen volar En la ciudad Cuando me dan el permiso Para volar En la ciudad Yo ahí automáticamente Lo que hago Es ir a buscar Un vehículo especial Que tengo ganas De ir a buscar Hace como 40 días Y no voy Porque no me dejan ir Porque no tengo Forma de volar Se me da pelotudo Ahí viene el cruiser Que está afilado Como una chota Ensortijada Ahí está El antiguo Kaioshin Continuemos con la historia Antiguo Kaioshin Solo las salas de vino Tienen permitido Comer el fruto El árbol del poder Y que el Tarles Rompe la bola Maldigo a ese Tarles Ok Cuanta insolencia No lo puedo Ver la patrocha del tiempo Vamos Vamos Este Tarles Me tiene los huevos Pero como los frutos Que se come Así Sí Naranja y peludo No sé si se vive bien Al fondo No sé si hay un chongo En el fondo Pero tengo un quilombo terrible Porque ahí está Eso gris que está ahí Es la placa del millón De suscriptores de Natalia Que la quiero poner en la pared Pero como te explicaba Me estaba mudando Entonces es medio duro ¿Por qué Trunks Está del lado de los malos? ¿Qué carajo? Ah, porque Es Ginyu Es Ginyu ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, boludo? Es un pelotudo Devuélveme mi cuerpo El error de Trunks El error de Trunks Es un boludo Encima del Trunks del futuro Oh, está así como Violetita por The Migra Mirá la cara de Cruiser La de Goku Rompámosle la boca Mirá Vamos a darle Primero A este ¿Qué hace? Para Goku Dejáme la mí, boludo Dale Andá a pegarle a Gizbo No rompá la bola Dale Dejáme pegarle al Trunks Que le rompemos la bola ¡Oh ya! No, 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 no ¿Cómo caíste en esos Trunks? Le dice Es un pelotudo ¿No es? A ver si lo puedo Ana, cagaste bananero Me puedo transformar en Super Saiyajin 1, 2 y 3 Pero Si tengo 5 barras de coso Me transformo en Super Saiyajin 3 Si tengo 4 barras Super Saiyajin 2 Y así Uy, se cubrió Le cargó todo el Ki, boludo No se muere, boludo ¿Habrá que matar a Giz primero? Ah, no No había que matarla Había que cagar la trompada No Ahí viene Ginyu Ah, no Que en realidad es Trunks Dale Hagan el cambio, boludo Entonces ten cuidado Que no me tiro el cambio a mí, boludo Uy, ¿qué pasó? Ginyu Giz Ginyu Carajo A ver si le puedo dar a Giz Porque Ah, Giz Dije La concha de la lora Ahí Ahí va Se va Saiyajin 2, ¿ves? Ahí está, perfecto Perfecto El Super Saiyajin 2 Vamos a romperle la boca este estúpido Le pega bastante Le pega bastante, dale Está bastante poderoso El Super Saiyajin 2 El Super Saiyajin Cruiser Nos vemos en la próxima Chau Y ahora sí Ahora se pudrió todo, ¿eh? Sí Giz cagó la fruta Y yo me transformé En Super Saiyajin 3 Porque estoy re caliente Y porque sí No me importa nada Y ahora le toca a este estúpido Dejamelo, dejamelo, dejamelo Ahora, mirá Listo Nos vemos en la próxima Pedazo de Monge Chau Hasta luego I, I, I Cómo pega este Cruiser Por Dios No, no, no Le pegaste Que no le tire el cambio a Goku Perfecto Ahí está No Veme hacer el cambio a Goku Ay, Dios mío Pará, pará Porque si le pego a Goku A tarde le debería yo Oh, se me puso atrás Qué puto Oh, me lo van a matar a Goku Dale, boludo Matarlo No Pero la concha de tu hermana Listo, listo, listo ¿Dónde está? No, que me lo matan a Goku, boludo Oh, me quise aquí No, me quiero morir No le peguen a Goku No le peguen a Goku Acá, tarde, estoy acá Acá, tarde, estoy acá Pelotudo, estoy acá Te estoy diciendo La concha de tu hermana La más chica Pelotudo Me venís a pegar a Goku Me lo vas a matar Y vas a hacer cagar la misión A la mierda Y voy a tener que empezar Todo otra vez Y yo tengo gana No sé si te lo tengo que explicar O escribirte un mail Pelotudo Qué tipo de mierda Mirá esto, mirá Chao No vemos, tarde What happened? What happened? Eso me pasa por presumido de mierda Por hacerme el Vegeta, boludo Listo Uy, Dios Pensé que me iban a matar Que es Goku del orto No, me cambió Loco No para de cambiar Uy, casi me cambió a mí Carajo Sí La rana Dale Goku Tira la rana Perfecto Perfecto Espectacular Es hermoso, boludo Tomá Bien, bien Tarle Chupate un pingo grande Como un helicóptero Forro Ay, qué felicidad Ve Y si me cago a trompada Claro Goku casi se muere Pobrecito Bueno Son cosas que pasan E.T. Cruiser Hice un golpeador De personas golpeadas ¿Cómo le da? Le da sin asco Hijo de puta ¿Y ahora qué? Por lo visto parece que Están recién el lado Están colaborando con Towa Y mira Y sí, boludo Si retamos a Towa Una vez Podemos Ahora Nos enfrentamos a Mirá En el pasado En ese guerrero común y corriente Revue una enorme cantidad de energía Kiri No, por eso que nunca Uy, la concha era No tengo margen de error, Trunks ¿Entendiste, boludito? Sí, hacelo mejor Uy, lo recago pedo Sí, yo tengo cuidado Petit, sacó Ya te la hago Ah, pues está el otro cruiser ahí, boludo Es cierto Yo tendría que cambiar El color Para diferenciarme Me parece que este cruiser Nuevo Le vamos a 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 Voy a En algún momento Cambiarle la ropa No va a seguir siendo Cruiser de siempre Porque tiene atributos diferentes En este En este Dragon Ball Sin haberse A ver Vamos Vamos a hacer una más Esto no es que realmente Es el mejor ejemplo De recién llegados Es muy laborioso Pero a veces tiene problemas Para ver en el interior Las cuestiones No sé si al padre Al padre Vamos a acabar el tiempo A ver Que mierda Quere Carajo Me van a dar permiso Para volar O no Muy bien Ahora le pones a trabajar Si por lo mejor Tocamos la historia Pero en la concha del mono Friiser El emperador galáctico Entre toda la gente Estuvo Quizás Todo aquí lo ayuda Todos los slugs Siguen sueltos Estamos en un gran aprieto Además Trunk sigue buscando a Mira Están todos pelotudeando Quizás no tengan mucho estilo Pero Trunk Y sus compañeros De las asociadas Nosotros trabajan Sí Con ellos ocupados Mira tendrá La vista puesta en ti Ok Perfecto Vamos a darle Mira tendrá la vista puesta Porque me la está mirando Listo No pasa nada No hagas nada imprudente Y regresas a salvo Quedate tranquilo Confía en mí Sé exactamente lo que hago La suerte para los mediocres Mucha mierda Me tengo que decir Estúpido Dios mío No entienden nada Así que menos mal que son Kayosama Parece que A Cruiser le vamos a hacer Un cambiazo Un cambiazo Ok Gana un poco de tiempo En la lucha frenética De Neil Reduce la llave de Freezer A cierto punto O pelea Hasta que pase un tiempo Determinado Ok Hay cara piña a Freezer Nada más fácil Que romperle la cara a Freezer Creo Oh este Neil Ahí voy eh Vamos Me parece que Freezer No sale campeón Me parece que Freezer No sale Gabón de Freezer No sale campeón Chao Freezer Me parece que Freezer es puto Le vamos a romper los dientes La boca Y los dientes Toma Freezer Puto Dale Freezer ¿Alguna vez te pegaron tanto En la cara Freezer? Nunca ¿no? Ni Goku te pegó tanto Gil Oh ya Mirá Así soy canchero Así que estás en vivo La puta que te parió Mirá mirá Es una pena que alguien te tire Un Final Slash Y te lo comas todo Y no te mueras Porque tengo que Mantenerte Dale loco ¿Cuánto tiempo más le tengo Pegar a Freezer? Hice un combo de 9228 Boludo Y no tenía resistencia Y se teletransportó ¿Qué onda? Eso de imagen reflejada Es un chamuyo Son más mentirosos Dale boludo A la mierda con todo Le pegamos Uh Uh Rompí todo ¿Qué es esto? Están robando El cifero del dragón Dale Goku Goku Dale Cruyff La puta madre Vale No me mando la cansañar Esto es una emergencia ¿Pueden dejar de hablar? Que ya le bajé Lo tengo en cero de vida Hace una hora Ahí está Era hora Cualquiera Pero si bien lo tocó Se fue Muy enojado El señor Freezer Zeta Y si lo recontra Caguea trompada Boludo Ese que habla ahí Creo que es Vegeta Y está sorprendido Porque es mi maestro Y está sorprendido De la que Cruyff Hice a de su vida Y de bajada también Quiero que me dejen volar En Toki Toki La concha del mono Tan difícil es Volviste y dice No, no No volví Boluda Estoy acá Es un espejismo Otra vez Qué quieren hacer Bueno, gracias Esperame acá Sí, sí, sí No, no te agites No, no te agites No, no te agites No, no te agites No, no, pelotuda ¿Qué los parió? Che, nadie quiere elabura Nadie tiene ganas Elabura Esto es increíble Año 762 Krilin Muerto Como lo caracteriza Gohan defendiendo Las esferas Están todas Uh Están todas Las tiene que darles Eh, ¿por qué no le pega a Gohan? Con tu casquito, loco Krilin, Krilin Ese viaje a Namek Fue espectacular Esta saga Espera, el dragón me consideró la vida eterna A ver Como se dice No, no, ni siquiera Fizzle Y mira No, no, no Va a estar a Kakaroto Y el universo de Radellana Ante mí Yo, Slag Uy, Dios Uy, Dios ¿Van a pelear entre ellos? Hola, ¿qué tal? Las esferas son mías Estos dos, boludo ¿Qué hicieron? Sacaron las frutas Sacaron algo de los JT No entendí que hicieron Ah, sí La fruta Ah, ¿quién quiere cobrar? A ver Vamos a contarles primero Uy, está pegando a Gohan Lo está matando Espera, ¿quién está con? A ver, ¿quién está con Gohan? Slag Este Slag No sé por qué le dan tanto protagonismo Si es un namequiano de mierda Un poco fuerte Nada más Se comió la fruta del orco esa Pero Tampoco la pelotude Me está haciendo enojar De a poquito me está haciendo enojar Y eso no está bueno Porque cuando Cruyff se enoja Olé ¿Qué te hace la concha de tu madre? Hijo de puta Así que vos querés saber lo que es un Super Saiyajin Yo te voy a mostrar lo que es un Super Saiyajin Heal Super Saiyajil So, mirá, tomá Y así es como ¿Por qué le pifia a carajo? Uy, me agarró Ole Puto Bueno, a este no le pasa más nada Me voy a tener que ir Luego tengo que soltar al boludo Porque no me hace nada A Tarles A Tarles ¿Dónde es Tarles? No, Tarles Tarles ¿A dónde está el otro? ¿A dónde Garcha estará? Vale, boludo Uy, me la repuso Allá Chau Me está ayudando a llegar, viste Dale, boludo ¿Qué le pasa a estos pies? Está re loco el slag este ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no, no, no Uh, mirá como le da Le da sin asco a Gohan, eh Le está pegando con una gana Dragonboro, mi bola Dragonboro Este crin, cagón No, ché Si nos quedamos acá Estamos molestando ¿Por qué mejor no nos vamos a la mierda? ¿Qué onda, loco con vos? No entiendo nada No entiendo nada Uno menos Mira, voy a pegar un rayo super poderoso Re loco Mira, voy a mancar la cama Ahí está, porque estaba sucia Un super rayo re loco Y al final me la aguanté Uy, se enojaron Que garcha Uy, boludo Están re duro Uy, no te peguen estos pibes El tema es que contra los dos Estoy medio Uy, la concha del mono Vamos a aguantar Vamos a aguantar un cachito Que me estoy por convertir en el Super Saiyan El Super Saiyan legendario Ahí está Ahora sí Claro que sí Dale, boludo No, no Se corrió Qué cornudo Vale Qué carajo A mí Trunks Gracias Trunks Era hora que venga la ayuda No, no me sirve que me ayudes así, boludo Porque me saca la Uy, Dios Este Trunks viene a romper la pelota Uy, la cagué Chao, uno menos Ahora sí Claro que sí, campeón Epa, 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 epa ¿Qué pasó? What happened? Lo estuvo, morito No, no Lo quería matar con el Final Flash Porque te da más puntos Si lo matás Si el golpe final al enemigo Se lo das con un ataque especial Entonces Por eso estoy tratando de terminarlo todos así Este Slug le falta sacar de toda la vida Porque Trunks está de adorno ¿Viste? No le pega nada A diferencia del Sinoverse anterior Los que serían los compañeros Los que te acompañan en las misiones secundarias O acá en las cosas Estas Son bastante, bastante pelotudos No hacen un porongo No pegan nada Tan como el adorno A ver si le pega el Big Bang en la cara Esquiva, esquiva, esquiva siempre ¡No, no, 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 no! ¡Dájale, conchudo! ¡Buah, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Emoción, pará! ¡Ah, hijo de puta! Ahí está Una buena piña de los riñones ¿Cuántas veces, boludo? Los pasamos de largo ¡Oh, lo hicimos reverga, boludo! Fin Sí, se terminó Una C De concha Qué mal, boludo A ver qué pasa con esto Qué desesperante, ¿no? Esto La puta madre que lo parió Yo no sé cuándo me van a dar Yo lo único que quiero es poder volar En Toki Toki En la ciudad Quiero poder volar ahí Pero no me dejan Ah, no fue nada Pero creo que todavía no están acabados Puta madre A ver Ok Anda La fría contra Freezer ya comenzó Me hizo ese oposo oscuro Se ve que usaron ese apelado en el dragón En el momento correcto O sea que Freezer No se contendrá mucho más Ten cuidado Ok, perfecto Va a agarrar la parte en la que Freezer Y le agarra el ataque Vamos a darle a Freezer En realidad Tendría que dejarlo a Goku Que haga las suyas, ¿no? Porque yo no tengo que Por qué meterme acá El miedo Adopta mucha forma Al emperado Freezer Ok ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Vegeta no te vas a morir, ¿eh? Somos 23 contra Freezer Cuando yo solo puedo, ¿entendés? O sea, no sepa que están todos ahí La verdad que El tema de las formas de Freezer Está bastante bueno Está bastante Copado O sea, lo hicieron bastante bien Aquí de Atoriyama Cuando escribió la serie Porque al principio Parece un estúpido Viste, Freezer Vos decís Este tarado puto Con esa cara de tarambana Que tiene Rompe todos los vidrios Y no, después te das cuenta Que la forma final de Freezer Era esta Que es como más Este, chiquitito Parece un extraterrestre ¿Entendés? Pero, este No es el gigante ese Con los cuernos Está re bueno La segunda transformación de Freezer Es sorripilante Esa que parece un sapo Que tiene así como la cara Largada como un alien Es cualquiera, ¿eh? No sé qué hicieron inventar ahí Pero está bien La tercera es la que importa Que es la que se ve Así que Freezer Mira lo que tengo para vos acá, boludo Ahí está Así llego Che, le pegué Dale, loco Qué mala onda Así que, boludo Tenías miedo a los Super Saiyajin Yo te voy a mostrar Quien es un Super Saiyajin Acá, boludo Me re Me quité Re en el molde Ah, no le puedo pegar más Claro, porque toca hace tiempo Están hablándolo, boludo Begué tan bien Yo soy el Super Saiyajin Que vos dijiste A que le tenés miedo En la Happy, boludo Qué pasa Que no le pega, boludo Oiga Qué es esa bosta Ahí está Lo mató a Vegeta Claro, tenía que matar a Vegeta Porque la historia decía Que lo mataba a Vegeta Ahí va Así que le pegaste a mi maestro Estúpido Así que vos le tenías miedo A los Super Saiyajin Freezer Estás siempre cagado Con el Super Saiyajin El Super Saiyajin Que te va a romper la boca Que te va a decir todo Que no Ahí viene, mirá Hola, soy Goku Preparate Freezer Forma pelotudo Porque llegó El Super Saiyajin Tres Cruiser Esperá Dale, loco Dale Qué onda El piso La tira Está ahí nomás Super Saiyajin Super Saiyajin Cruiser Que es manco Como el que lo maneja ¿Entendés? Subíme el ki Las conchas de tu madre Recién lo tengo que cargar Me rompió la bola Correte Goku Ahora sí Dale Ahora sí Uh, hinkidama Ahora lo tengo que proteger Mientras que el otro Será hinkidama ¿Cuántas veces Tienes que pelear Contra Freezer? Te pegamos un poquito Dale Nunca te pegaron así Super Saiyajin Al pedo Super Saiyajin Oh, se me pone atrás Que paje Listo, está perfecto Lo amoldamos bien a trompada Tomá Comete la genkidama Gil A la mierda Freezer Se comió una genkidama Grande Como el planeta tierra Ese ¿Qué te pasa? Vegeta Bueno Vamos a terminar El capítulo del día De hoy aquí nomás Pero antes vamos a ver ¿Qué pasa? Porque ya está Ya estamos ¿Cuánto querés jugar? 15 horas boludo Tienes capítulos cortos Como michota No, me andás jugando 28 horas de capítulo Después escuchame Lo terminamos en dos días Ah, estoy hecho mierda Piccolo también Vegeta Krillin No, digo ¿Cómo se llama este boludo? Gohan Krillin Ahí va Krillin A la mierda Krillin Ahí va Ahí va Ahora sí Eso Eso Era un anime Carajo Cuando la vi la primera vez A Goku No lo podía creer La furia de Goku Nace un super saiyajin Reduce la salud de Frieza Hasta cierto punto Y hasta acá llega mi amor Te voy a dar un beso grande Te quiero un montón Suscríbete a la cuadra con Natalia Seguime en Facebook y en Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Mirá la chota Y nos vemos mañana Con más de esto Cuatro de la tarde El video random A las siete de la tarde No sé qué carajo va a ver todavía Pero algo divertido seguramente Te mando un beso Suscríbete Hasta luego